Porque esta me avisó el swing del momento Tu ausencia me mata y el canto me desgarra el alma Tu ausencia me mata y el canto me desgarra el alma Tristeza que llevo y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo y el alma de dolor se muere Pelaya, mi suerte, mi vida solo es un tormento Tormento que mata, que mata del dolor mi vida Pelaya, mi suerte, mi vida solo es un tormento Tormento que mata, que mata del dolor mi vida Tu ausencia me mata y el canto me desgarra el alma Tu ausencia me mata y el canto me desgarra el alma Tristeza que llevo y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo y el alma de dolor se muere Pelaya, mi suerte, mi vida solo es un tormento Tormento que mata, que mata del dolor mi vida Pelaya, mi suerte, mi vida solo es un tormento Tormento que mata, que mata del dolor mi vida Tormento que mata, que mata del dolor mi vida